Adriana García te saluda placenteramente y te agradece el favor de tu atención, pero te recuerdo que en Editorial Unisan tenemos la promoción de la colección de Hacia lo Cierto, dos tomos con más de 100 valores y aptitudes del ser humano que te sirven para desarrollarte como persona y les dejes un legado a tus descendientes y seres queridos. Y pues hoy es el penúltimo capítulo de Hacia lo Cierto, un maravilloso con la B, la B dental virtud. La virtud significa disposición constante del alma que nos incita a obrar bien y evitar el mal, es calidad y para muchas religiones o culturas con respecto a la mujer es castidad. Virtud es la integridad del ánimo y la bondad de vida, es el poder o potestad de obrar. Virtudes son los bienaventurados espíritus que tienen la fortaleza de cumplir las operaciones divinas. Las cuatro virtudes capitales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, las cuales a su vez son principio de otras, como la sabiduría, el valor, la humildad, la tolerancia. Y por su parte las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad y su objetivo directo es estar en comunicación con Dios. La virtud es el estado natural de la mente que adviene cuando uno mismo investiga la verdad y desea realmente descubrirla por sí mismo. La virtud no es natural en el hombre y no puede aprenderse. Escuchemos bien. La virtud no es natural en el hombre y no puede aprenderse, sino que se adquiere por influencia divina aquellos en quienes encuentran un conocimiento sublime de su parte. Porque la virtud es una flor que surge a la existencia de forma involuntaria. De manera que uno tiene que buscar no cultivar la virtud, porque si lo hace deja de ser virtud. Realmente es un don que Dios nos dio. No tiene que ser algo que uno se proponga a generar el hábito. La virtud implica salud, belleza, la buena disposición del alma. Por su parte el vicio es todo lo contrario. Implica el mal, la deformidad del ser, su debilidad, su flaqueza. En nosotras las acciones honestas contribuyen a promover la virtud y las acciones deshonestas causan vicios de diversa índole. En resumen, la virtud es disposición al bien. La disposición del hombre que desea las cosas bellas y procura su goce. Las comparte. Ruskin dice, la sinceridad es la raíz de todas las virtudes. Beethoven, solo la virtud y no el dinero es capaz de producir felicidad. Cervantes, la senda de la virtud es estrecha. La del vicio es muy ancha. Pues, como dice el autor, la virtud naces con ella y es un don que la vida nos dio. Pero si quieres promoverla, hay que ser honestos, sinceros y repartir bondad. Te espero mañana en nuestro último episodio de Hacia lo Cierto, que a propósito de ello no desaparece, se transforma y evoluciona. Tu amiga Adriana García agradece el favor de tu atención y nos vemos mañana. Hacia lo Cierto. Tomo 850 pesos. Promoción mencionando que lo escucharon o vieron en plataforma. 650 pesos los dos tomos. Comunícate con nosotros. Editorial Unisan. 3336 1525 91.